La madre de una menor de 15 años que cursa noveno grado en el Colegio Vallemesa de Valledupar, denuncia que su hija fue víctima de una golpiza por parte de una compañera dentro de la institución. La estudiante tuvo que ser hospitalizada en el Rosario Pumarejo de López. La niña, ella como que se había citado, que se había citado a pelear, pero me dice mi hija que ella ayer se la había saludado normal en la entrada, que le hizo un gesto de saludo normal y ella se fue para el recreo, estaba en las gradas en el recreo, cuando como que otras compañeras empezaron a decirle que no, ve, reclámale, pégale. Y ella llegó hasta allá ya con otra actitud y pues ella la cogió desprevenida. Ella cuando se levantó entonces ya se vio, dice ella que vio a la niña dándole golpe encima, pero también sentía que otras le habían agarrado las manos para que no se defendiera.